Hola hola curiosimaniáticos, bienvenidos de nuevo, espero que estén todos muy bien. Hoy traigo para ustedes una compilación de una de las enfermedades más raras del mundo. Existen muchas enfermedades muy peculiares que de seguro tú no conocías. Hay enfermedades tan extrañas que van a hacer que te quedes muy pensativo o pensativa después de ver este video. Así que míralo hasta el final. Síndrome de la cabeza explosiva El síndrome de la cabeza explosiva es una rara enfermedad que fue registrada por primera vez por un médico británico en 1988. El paciente que posee esta enfermedad siente ocasionalmente un sonido extremadamente fuerte, generalmente descrito como un extallido o una bomba, como si procediera de su propia cabeza. A pesar de ser percibido como un sonido tremendamente potente, nunca es acompañado por dolor. Los ataques con frecuencia ocurren mientras se trata de conciliar el sueño y suelen incrementarse y decrecer en frecuencia con el tiempo. Los ataques ocurren muy repentinamente, puede ser que se den varias veces a la semana y después que paren durante meses. Los pacientes con este síndrome a menudo sienten una sensación de terror y ansiedad después de cada ataque. Cuando se presentan los ataques el ritmo cardíaco aumenta y muchas personas dicen que los ataques son acompañados por destellos de luz o dificultad para respirar. Las causas de esta muy rara enfermedad son desconocidas aún para la ciencia, aunque muchos médicos dicen que puede ser por la fatiga extrema y el estrés. La condición puede desarrollarse en cualquier momento de la vida y las mujeres son quizá las más probables de padecerla. Síndrome de dialicia en el país de las maravillas El síndrome de dialicia en el país de las maravillas es un trastorno neurológico que suele darse en niños que sufren episodios breves de distorsión en la percepción de la imagen corporal y del tamaño. También de la distancia, forma o relaciones espaciales de los objetos y del transcurrir del tiempo. Se llama Alicia en el país de las maravillas por el parecido con las cosas que suceden en la novela de Lewis Carroll. El síndrome se suele asociar a diversos sucesos como cirugías en la cabeza, uso de fármacos o drogas y más. El síndrome de Alicia en el país de las maravillas puede manifestar varios síntomas, aunque no todos tienen que aparecer. El principal es tener una imagen corporal alterada, donde la persona observa partes del cuerpo de tamaños erróneos y desproporcionados, sobre todo la cabeza y las manos. Las personas con este síndrome también pueden ver tamaños incorrectos en otros objetos que no sean su cuerpo. Además, pueden perder el sentido del tiempo, así como también tener alucinaciones, alteraciones visuales, auditivas y o táctiles. Para tratar el síndrome de Alicia en el país de las maravillas suele utilizarse fármacos que son útiles para prevenir la migraña, como anticonvulsivos y antidepresivos. Estos síntomas son comunes en la infancia y en la adolescencia, no son peligrosos y la mayoría de las veces desaparecen con el tiempo. Síndrome de la mano extraña El síndrome de la mano extraña o de la mano alienada es un trastorno mental poco frecuente, descrito por primera vez en 1908 por el médico alemán Kurt Goldstein. Se caracteriza por la presencia de movimientos involuntarios e incontrolables en uno de los miembros superiores, más conocidos como brazos y manos, además de una sensación de extrañeza con el mismo miembro. La mayoría de veces es el brazo izquierdo. El síndrome es común en pacientes sometidos a cirugías en las que se desconectan los nervios con el cerebro por algún fallo en ella. También puede ocurrir luego en neurocirugías o en personas que les ocurren derrames cerebrales. El paciente del síndrome de la mano extraña puede sentir tacto en la mano, pero cree que no es parte de su cuerpo y que no posee control sobre sus movimientos. Las manos extrañas pueden realizar actos complicados como abotonar y desabotonar una camisa. A menudo, el paciente no es consciente de lo que su mano realiza hasta que llama su atención. Los pacientes del síndrome de la mano extraña a menudo personifican el miembro independiente, por ejemplo, creyendo que se encuentra poseído por algún espíritu y puede pelear o castigarlo en su intento por controlarlo. El tratamiento de rehabilitación debe dirigirse a las necesidades específicas de cada paciente, para así poder conseguir una mejora en la realización de las actividades de la vida cotidiana. Suscríbete para que ningún espíritu te posea el brazo. Ya, en serio, suscríbete. Síndrome del hombre lobo También conocido como hipertricosis, es una enfermedad muy rara que es poco frecuente. Es destacada por la existencia de un exceso de vello en todo el cuerpo. A excepción de las palmas de las manos y de los pies. Por un vello muy fino y largo, que puede llegar hasta los 15 centímetros. El pelo blanquecino y fino parecido a la pelusa, que aparece en los recién nacidos y que desaparece en los primeros meses del nacimiento. Pero en los que padecen esta enfermedad, el pelo continúa y crece durante toda su vida. La enfermedad se debe a una mutación genética y la mayoría de las veces se debe a herencia familiar. Por lo que varias personas de una sola familia pueden tener la enfermedad. La esperanza de vida de las personas con este síndrome es igual a las personas normales y la salud física es muy buena. La única diferencia es que tienen pelo en todo el cuerpo. El primer caso de síndrome de hombre lobo que se conoce es el de Petrus Gonzalbus. Fue un hombre importante en el reinado de Enrique II de Francia. Gonzalbus vivió en 1537 a 1610. Era conocido como el salvaje gentilhombre de Tenefire o el hombre lobo canario. Síndrome de Parry-Rombert También llamada hemiatrofia facial progresiva. En este trastorno, la piel y los tejidos blandos de la mitad de la cara comienzan a contraerse, lo que deriva en una apariencia asimétrica, de causa no conocida y evolución lentamente progresiva. Se inicia en la infancia o juventud y provoca atrofia de la mitad derecha o izquierda de la cara. Puede provocar distintas complicaciones como epilepsia. No existe tratamiento curativo, pero la cirugía estética mejora las consecuencias de la enfermedad. También la simetría de la cara. Este síndrome fue descrito por primera vez por Callen Hiller Parry en 1825. El tratamiento recomendado es quirúrgico. Se suele realizar cirugía estética, colocando un trasplante de tejido graso o muscular. También implantes con materiales inertes como silicona para mejorar el aspecto estético. Bueno curiosimaniáticos, así terminamos otra lista de datos interesantes. Espero que te haya gustado. Dale un me gusta si así lo fue. Sígueme en Instagram como arroba curiosimanias. Allí también subo datos muy interesantes. Seguro allí aprenderás muchas más cosas que en tu escuela. Suscríbete y comparte con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.